y el servicio médico. Bueno, pues, esperamos que, así como lo ha manifestado el Secretario de Salud en la comparecencia, así sea y que no se quede en buenas intenciones, en buenos sueños y en buenos proyectos, porque lo que queremos todas y todos los grupos parlamentarios es de que verdaderamente se garantice el sistema de salud a todos los chihuahuenses, especialmente en este caso a los que son los derechohabientes de pensiones civiles del Estado. ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Tiene usted conocimiento? Pues mira, lo que tenemos nosotros de conocimiento es una comisión especial para el fortalecimiento de pensiones. Hemos ido avanzando poco en algunas iniciativas, pero definitivamente el mayor pulso lo tienen los derechohabientes. Cuando hay escasez de medicamentos, cuando se retrasan las citas con los especialistas, definitivamente nosotros vamos a seguir luchando para el fortalecimiento de este sistema de salud. ¿Usted cree que el presupuesto que se le asigna a pensiones ayude? Porque mencionaba Alfredo Chávez que, bueno, esto venía a ayudar, no a resolver, pero a ayudar. Yo creo que lo que nosotros hemos luchado es lo que verdaderamente va a venir a solucionar. Que paguen los que adeudan. Todo lo que paguen todos los deudores de pensiones. Bueno, finalmente yo soy de la idea que todo lo que pueda fortalecerse con el sistema económico a la salud y a la educación, bueno, pues no va a tener un tope, un límite, porque siempre va a haber algo que hacer, algo que fortalecer en la salud y en la educación. ¿Y respecto a…? ¿El que está en realidad con la violencia de pensiones? Ayer el secretario decía que hasta el 100, decía que hay un punto de 20 años, hasta que se dominó, con la ley del 2014, va a haber una mejoría. ¿Hay riesgo en la viabilidad, en la permanencia? Mientras haya administraciones de las finanzas sanas, creo que tiene larga vida el sistema de pensiones en el estado de Chihuahua. ¿Y eso es el centro? Pues yo creo que esa parte no me corresponde a mí juzgarla, pero sí vemos que si están sentenciando un sistema a 15 años de vida para pensiones civiles del estado, debemos entre todas y todos poner el reloj a tiempo, sobre todo garantizarle este derecho de la salud a quienes son los derechos habientes. ¿Usted estudia en la comparecencia del secretario de Ciudad, o sea, me imagino que comparecen para determinar, para saber si están, si están, si están, si están, si están, si están. Yo no estuve presente en la comparecencia, pero definitivamente el estado tiene la capacidad económica para poder fortalecer este sistema de pensiones. Gracias. 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 Gracias.